La Grisha Grisha No tiene pescares, es muy colombiano Y ese cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, y ese cafetero, Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez Y ese cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, y ese cafetero, Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez Ayer a por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, un café muy flagrante Si los cafetales, curtieron sus manos No tiene pescares, es muy colombiano Y ese cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, y ese cafetero, Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez Y ese cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, y ese cafetero, Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez